Con Punche Perú, Gobierno del Perú. A continuación vamos a ver cómo cayeron los integrantes de la banda conocida como los Trafas del QR, dedicados a la venta de entradas falsas, quienes jugaban con la ilusión de personas que gastaban fuertes sumas de dinero para ver a sus artistas y deportistas en mega eventos. Afortunadamente, la División de Investigación de Estafas los capturó. Veamos. El sueño de muchos por estar en conciertos de artistas de talla internacional como Luis Miguel, Da Weekend, o de vivir de cerca los encuentros deportivos deliminatorias al Mundial realizados en nuestro país, lleva a muchas personas a pagar gran cantidad de dinero para adquirir una entrada. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Este entusiasmo de los fanáticos fue aprovechado por una banda criminal dedicada a estafar con la venta de entradas falsas para espectáculos masivos. A ese número de cuentas han depositado o transferido los dineros por la venta de las entradas. No, es que no me consta, pues como yo no sé, como le digo, yo tengo solamente un teléfono, en lo cual el teléfono usted lo puede revisar. Si eran montos mayores, como sabemos que se han pagado hasta cerca de 3 mil soles por una entrada, ¿no? En Occidente, en Oriente. Agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron arrestar a los llamados trafas del QR, quienes buscaban ser los sucesores de la conocida mami yankee Pamela Cabanillas, quien, como se recuerda, realizó estafas millonarias para el concierto de Bad Bunny. El pasado martes 17 de octubre, nuestra selección disputó un encuentro de fútbol contra su similar de Argentina por la clasificatoria a la Copa del Mundo. Esa tarde, agentes de la policía recibieron diversas denuncias de personas que afirmaban haber sido estafadas con la compra de entradas para ingresar al Estadio Nacional a ver este importante encuentro. Algo que conmocionó mucho fue de esta ciudadana peruana, esta madre de familia que había venido desde Iquitos con sus menores hijos. En el momento de que pretendían ingresar, estando todo con sus camisetas, ¿no?, del Perú, el lector electrónico rechazó. 12 personas denunciaron ante la policía haber sido víctimas de este engaño. Rápidamente, los agentes de investigación de estafas desplegaron su plan de operaciones para capturar a los responsables. Los estafadores entregaron a sus víctimas entradas como estas, donde hay un código QR y número de serie falsos. Las personas que las compraron cuando llegaron aquí al Estadio Nacional, en el área de boletería, se dieron cuenta que fueron timados. Lo primero que pudieron detectar los detectives fueron las cuentas donde se realizaron los depósitos por el pago de las supuestas entradas. Teníamos que ubicar, en este caso, a Jocelyn Esperanza Felipe Blas, que era la que había recepcionado el dinero en primera instancia, y también a Miguel Ángel Chota Núñez. Estos han sido ubicados en Ate y en San Juan del Urigancho. Jocelyn Felipe Blas, una joven de 21 años, habría prestado su cuenta bancaria para recibir el dinero producto de las estafas que realizaba esta banda delictiva. Durante su intervención, trató de mostrarse desentendida con el caso, pero no dio respuestas convincentes de la razón por la que recibió los depósitos. Jocelyn Esperanza Felipe Blas. ¿Número de DNI? 75, 82, 46, 30. Ya. Indíqueme dónde ha aperturado su cuenta de ahorro del Banco de Crédito en Perú. Acá en el Jocelyn Plas. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Hace un mes ya. ¿Hace un mes? Hace un mes. ¿Por qué motivo usted ha aperturado su cuenta? Porque mayormente el papá de mi hijo me depositaba, pero a cuentas mínimas. O sea, el papá de mi hijo, por la pensión de mi hijito, ¿no? De ahí no he vuelto a usar mi tarjeta, ¿para qué? Y de ahí ni siquiera me mandaba. Yo le dejaba al aire. Y los depósitos que han realizado las personas que han comprado las entradas en el Estadio Nacional de Perú, Argentina, ¿cuál es el destino que le va a seguir a usted? Yo no tengo nada que ver con eso porque yo no sé de lo que usted está hablando. Como usted, usted puede visitar solamente el manejo con un teléfono. ¿A ese número de cuentas han depositado otros periodos de dinero por la venta de las entradas? No, es que no me consta. Porque yo no sé. Como le digo, yo tengo solamente un teléfono. En lo cual teléfono usted lo puede revisar. Vouchers que acreditan que estas personas recepcionaban los montos superiores al límite máximo de un yape, o sea, que recepcionaban a través de las cuentas, y que ellos le depositaban el porcentaje que les correspondía. Que solía oscilar entre 10 y a 15%. Felipe Blas señaló que la tarjeta física de su cuenta bancaria la tendría Carol Janet Arce Morales, quien sería la cabecilla de este grupo de estafadores. ¿Quién tiene actualmente la tarjeta en físico? Carol Janet Arce Morales. ¿Y por qué motivo le has entregado a esta persona? Porque cuando se quemó mi cáncer la entregué porque no le daba uso a mi tarjeta, porque yo soy ambulante. ¿Quién es esta persona de Carol Arce Morales? Carol Arce Morales no fue ubicada por la policía, pero los detectives lograron identificar que ella realizaba la trampa junto a su hija, Ailín Acuña Arce, de 18 años, quien fue intervenida en su vivienda, ubicada en San Juan del Urigancho, donde se le halló 2.350 soles en efectivo, 4 tarjetas bancarias y 7 comprobantes de depósitos. Además de una laptop con importante evidencia. Se ha encontrado también evidencia de que ya estaban ofreciendo. ¿Estaban ofreciendo qué cosa? Venta de entradas que obviamente los ciudadanos no sabían, a precios accesibles, y ya para el 24 de febrero de 2024, la presentación de Luis Miguel. La policía también logró obtener pistas de cómo engañaban a ciudadanos incautos, haciéndoles creer que se trataba de entradas verdaderas. La mayoría era captada a través de las redes sociales. Escanear entradas originales y les insertaban códigos QR falsos que correspondían a otra dirección web y también un código de barras. Y lo que cómo es que les hacían finalmente creer a estas personas para que estas personas puedan depositar el dinero a través de Chota Núñez y a través de Felipe Blas, era de que les editaban las entradas. El toque final lo daban con una aplicación que les permitía cambiar los datos de la entrada digital. Editor de PDF, es muy fácil colocarle el nombre. Y entonces le decían, ya está tu nombre, ya está, ya se te envió la entrada. Ya tienes tu entrada, procede a depositar. Y entonces depositaban montos menores a 500 a través del yape de los teléfonos de Chota Núñez y de Felipe Blas. Según las autoridades, lastimadoras habrían actuado de esta forma, por lo menos, en otros ocho eventos, logrando recaudar una fuerte suma de dinero de confiados ciudadanos. También encontraron pruebas que indican que ya estaban vendiendo entradas para próximos conciertos. Ya habían vendido entradas y también han vendido entradas con relación al concierto, al próximo concierto del 24 de febrero, en nuestro país, de Luis Miguel. Entonces ha sido importante capturarlos en tiempo récord. La policía recomienda que tenga mucho cuidado cuando va a adquirir un boleto para un espectáculo masivo de alta demanda. No compremos reventa. Cuando compramos reventa, abrimos la posibilidad de que seamos estafados, porque no sabemos quién está y con quién estamos interactuando, como en este caso se ha dado. También exhorta a evitar publicar en redes sociales los datos de su entrada, pues su QR puede ser utilizado. Asegurémonos de que el código QR ni el código de barras quede expuesto, porque eso, recordemos, que eso fue lo que utilizó en su momento Pamela Cabanillas y Franco Patiño en Back Bunny y en Day Yankee, para copiar esos códigos QR y falsificar entradas. Intentaron reemplazar a la estafadora conocida como Mami Yankee, pero fueron neutralizados a tiempo. Recuerde seguir las recomendaciones de los especialistas, para no ser presa fácil ni perder su dinero en manos de embusteros. Existe una gran responsabilidad en la persona que compra las entradas. Verifique la autenticidad de las páginas de estas supuestas empresas de espectáculo. Ya volvemos. Verifique la autenticidad de las páginas de las páginas de las páginas.